A Juan Rafael Mora Porras se le conoce como héroe y libertador nacional. Su figura mítica es parte del debate en la historia costarricense. Precisamente para analizar con visión crítica la historia de la campaña nacional de 1856 contra los bilibusteros y la dualidad de este personaje, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR organizó el seminario Juan Rafael Mora Porras a debate Historias y Memorias de la Década de 1850. Usualmente la historia que se lee en educación formal, primaria y secundaria, es una historia adaptada al discurso nacionalista y muy poco allí llega de la historia que hacen los historiadores y las historiadoras en la Universidad de Costa Rica. Sobre este tema específico se ha escrito muchísimo, pero poco se ha divulgado. El seminario abarcó temas como Juan Rafael Mora Porras y la historiografía costarricense. Su legado político desde una visión crítica como jefe de Estado, memorias de la campaña nacional de 1856 y el papel de las mujeres en la campaña. El seminario analizó la dualidad del personaje de Juan Rafael Mora Porras, responsable de la centralización de lo público, el despegue de la economía cafetalera y el fortalecimiento del ejército costarricense, pero que a la vez se le considera una figura controversial. Por otro lado, Juan Rafael Mora tiene el problema de que utiliza la caja del Estado como si fuera suya y el problema que se le señala en su momento es que se rodea fundamentalmente de familiares, se le acusa de nepotismo y cuando se le da el golpe de Estado se le acusa también de tratar de ser omnipresente. El seminario fue organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica de la UCR.